La reconstrucción de la carretera Ruta de Paz traerá consigo muchos beneficios, pero actualmente está ocasionando algunas problemáticas. Una de ellas es que desde hace varias semanas en la colonia Santa Clara, Cacerío Los Romeros y Los López están sin acceso a agua potable. Sí, un mes hace que no hay agua, como roncaron la cosa de allí, no hay agua en día de Los Romeros hasta que arreglen esto, va a haber agua en marzo. ¿Cómo están haciendo ustedes con el agua? Las que hemos comprado para tomar y para lavar, lo que ocupamos para la cocina, las sacamos del pot. ¿Han tenido que estar comprando todas las semanas? Sí, compramos las pichingas de agua y bolas y con esas las dejamos para tomar. Según los lugareños, hace más de un mes que el servicio de agua no ha llegado a sus hogares, lo que les ha obligado a incurrir en gastos, pero mantienen la esperanza de que los trabajos en la carretera avancen pronto y ellos recibir nuevamente el elemento esencial. Pues sí, allá por Los López abajo no hay agua, es por las tuberías que velaron los de la máquina, no tenemos agua hace más de mes y ya vamos a comprar el agua a 10 pesos la tancada. Sí, sabes, no hay cordillada de gente que ahí está abajo, los romeros, que no hay agua. ¿La colonia Santa Clara también? Sí, por allí creo que hay agua, porque por aquí pasa la cordillera, aquí hay agua, aquí, y allá es que no hay nada. La empresa municipal descentralizada, administradora de acueductos y alcantarillados, EMDESA, a través del gerente, aseguran que la situación es compleja, puesto que las tuberías están rotas y por el momento no pueden intervenirlas a raíz de los trabajos por parte de FOBIAL, pero que ante la falta del servicio, la población no está cancelando la mensualidad. Es algo que no podemos nosotros controlar, porque si bien es cierto, somos administradores y tenemos la responsabilidad de tener el agua en las comunidades, pero ante un proyecto de la magnitud del que se está realizando, es bien difícil poder controlarlo. De hecho, hemos tenido reuniones con el ingeniero encargado de la empresa, Tobar, para hablar de esta problemática y ellos manifiestan de que en la actualidad van a demoler el puente, el que está por la gasolinera DLC. Entonces no nos permiten de alguna manera generar las condiciones para poder trasladarle agua. Entre las tres comunidades, Santa Clara, Los López y Los Romeros, son más de un centenar de familias que actualmente no cuentan con el servicio de agua potable ante los trabajos de reconstrucción de la carretera y se están viendo en la obligación de comprar el vitalíquido, que se espera pronto finalice la intervención de la zona y vuelve el servicio a la normalidad. Con imágenes de Adolfo López, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.